Me pongo de pie Y yo a todas horas un tablero Me pongo de pie Me pongo de pie Me vuelvo a sentar Me vuelvo a sentar Porque a los obitios vamos a jugar Me pongo de pie Me vuelvo a sentar Porque a los obitios vamos a jugar Había una vez un niño peluquero Que cortaba con tijeras y peinaba muchos pelos Me pongo de pie Me pongo de pie Me vuelvo a sentar Porque a los obitios vamos a jugar Me pongo de pie Me vuelvo a sentar Porque a los obitios vamos a jugar Había una vez un niño peluquero Que barría las tristetas con escoba y con plumero Me pongo de pie Me pongo de pie Me pongo de pie Me vuelvo a sentar Me vuelvo a sentar Porque a los obitios vamos a jugar Me pongo de pie Me pongo de pie Me vuelvo a sentar Me vuelvo a sentar Porque a los obitios vamos a jugar Había una vez un niño peluquero camionero, transportando toneladas de cariño al mundo entero. Me pongo de pie, me vuelvo a sentar, porque a los oficios vamos a jugar. Había una vez dos niñas costureras que cosían y bordaban bajo un sol de primavera. Me pongo de pie, me vuelvo a sentar, porque a los oficios vamos a jugar. Había una vez tres niñas planchadoras que entre plancha y almidones se pasaban muchas horas. Me pongo de pie, me vuelvo a sentar, porque a los oficios vamos a jugar. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.